El portero polaco Szczesny tuvo una tremenda bronca contra uno de sus rivales, pero no fue por los goles que recibió sino por un golpe que le dieron en la cabeza. Corría el minuto 85, el marcador ya estaba 0-2 y en una jugada el neerlandés Behorst quedaba frente a Szczesny que se adelantaba en la salida y se quedaba con el balón. Justo en esta jugada el delantero no pudo esquivar por completo a Szczesny y le dio un golpe en la cabeza. El polaco se quedaba en el piso quejándose del dolor, pero en un momento se levantó muy cabreado y le hizo tremenda bronca a Behorst. Szczesny estaba completamente desencajado, empujó de manera demencial al neerlandés y tuvieron que intervenir sus propios compañeros para calmarlo. El árbitro del encuentro sacó a Marilla al delantero por la jugada peligrosa y a Szczesny también por su reacción, una bronca demencial lo que hizo el portero de Polonia por el golpe que recibió en la cabeza. Al final del partido tanto Szczesny como Behorst se dieron la mano y lo que pasó en la cancha se queda en la cancha.